Black Beatle, web oficial de la verdad Beatle la muerte de Paul M.C. Cartney en 1962, y su reemplazo por un argentino llamado Diego Armando Ungal, aparentemente, se retiró, debido a que ahora, al entrar a la web oficial, www.blackbeatle.net, lo único que se encuentra es un texto que dice, que traducido al español, diría algo como, todas las cosas deben pasar, la sonrisa no dura toda la mañana, un aguacero no dura todo el día, parece que mi amor es para arriba, no siempre ha sido a ti. ¿Qué es lo que habrá pasado? Se los dejo a su...